Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Maserati Grecale de color rosa que es precisamente el coche que acaba de estrenar Barbie y bueno, según algunos sojeadores, este todoterreno lujoso posee un precio que podría rondar los 350.000 euros en breve se va a revelar también un segundo ejemplar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la fiebre de la personalización no conoce ningún límite uno de los ejemplos se tiene ante aquí en esta nota noticiosa y bueno a través del programa Furioserie, Maserati en colaboración con la marca juguetera multinacional estadounidense Mattel, creo el verdadero coche de Barbie y no es el Fiat 500 o el Volkswagen Beetle con el que jugaban algunas niñas, como por ejemplo siendo esta nuestra hermana o hija o primas es una locura pero sí posee una meta solidaria que ayuda a la infancia y bueno y como no podía ser de otro modo, la sección exterior de este coche va pintado con el mítico color rosado chicle de la muñeca de juguete más famosa del planeta se trata de un tono especial que posee la particularidad de cuando le da el sol y es que varía su gama hacia diversos colores generando un efecto similar al de un arco iris y bueno, en la sección interior se opta por una presentación algo más clásica aunque existen moldaduras rosas repartidas por toda la cabina así como detalles en las alfombras y ciertos prespuntes del cuero negro de primera calidad y bueno, los reposacabezas de los asientos está grabada la inicial B o sea, que es parte del logo de esta muñeca y bueno, este Maserati Gregale Barbie, he dicho se presentó en la gala de los Neyman Marcus Fantasy Girls en Los Ángeles, California, precisamente en Estados Unidos y bueno, basado en el modelo trofeo utiliza el motor tipo V6 gasolina de 3 litros que tiene como potencia 530 caballos y como par tiene 620 nm y bueno, con esta motorización, este todoterreno deportivo tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,8 segundos y tiene como velocidad punta 285 km por hora por lo que es uno de los todoterrenos más rápidos del mundo y bueno, en España, por ejemplo de donde es esta misma página web Garandrever España esta versión trofeo tiene como precio 129.200 euros algo así como 127 millones de pesos chilenos y bueno, hay un Gregale mucho más barato que tiene como potencia 300 CB y que cuesta 81.000 pesos algo así como 79 millones de pesos chilenos y bueno, este ejemplar será subastado próximamente y se habla de que podría alcanzar el valor de 350.000 euros y bueno, aparte de este dinero obtenido se va a destinar a la organización Barbie Dream Gap Project que busca la igualdad de oportunidades de las niñas de todo el planeta en especial la de los países en vía de desarrollo que no poseen acceso a muchas oportunidades y viven en sociedades no tan democráticas es el segundo ejemplar del modelo Barbie Edithion se va a revelar a principios del año siguiente hacia 2023 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido